en nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra el agua y el maíz de los ríos somos custodios ancestrales el pueblo lenca recuerdados además por los espíritus de las niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos estar la vida para el pie de la humanidad y de este planeta discurso en el ópera house san francisco california al recibir el premio ambiental goldman el 20 de abril de 2015 berta cáceres 1971-2016 mi vida es un destierro sin retorno no tuvo casa ni errante infancia perdida no tiene tierra ni destierro mi vida navegó en nave de nostalgia vivía a orillas del mar mirando el horizonte hacia mi casa ignorada pensaba zarpar un día y el desentido viaje me dejó en otro puerto de partida en el día de las escritoras voy a leerles un fragmento de la introducción de la novela que era testimonio desde la noche y la niebla perteneciente a juana doña hace 10 años cuando escribí este relato ya me urgía que se conociera todo el horror de 20 años en las cárceles franquistas de mujeres tenía la buena pretensión de que alguna editorial hiciera una edición pirata pero las editoriales no hacían piraterías tratándose de una cosa de mujeres decían que no estaba el horno para bollo y así era pero por aquella época ya circulaban por el país libros testimonios denuncias relatos y toda clase de escritos contra la dictadura se contaban las epopeyas de las cárceles masculinas y las heroicidades de sus protagonistas se rompía el cerco de la censura y en la más negra clandestinidad se divulgaban acciones y sufrimientos protagonizados por los luchadores hombres rara vez se hablaba o escribía sobre las heroicidades de las luchadoras mujeres feliz día ingresé en la cárcel de ventas como una más otra presa anónima entre miles de reclusas de la misma condición abandonadas a su suerte en unas condiciones más duras que la intemperie lo que comíamos no era comida lo que bebíamos apenas nada tampoco había agua para lavarse y la menstruación era una tragedia mensual que poco a poco eso sí fue remediando la desnutrición pasábamos tanta hambre que antes o después las más jóvenes acabábamos perdiendo la regla de la obra Inés y la alegría de Almudena Grandes las primeras palabras que escribió Sara en aquel cuaderno de tapas duras que le había regalado su padre fueron río, luna y libertad es un gusto participar en esta actividad del día de las escritoras y justo con un fragmento escrito por María Teresa León en memoria de la melancolía 1970 que dice así el fin de nuestra guerra fue tan espantoso como esas tragedias colectivas que luego ocupan su lugar en la escena pensada en los miles y miles de seres que se acercaron en Alicante hasta la orilla del mar convencidos de que no iban a ser abandonados por los países democráticos convencidos de que llegarían a los barcos que no llegaron nunca pensar en los suicidios de la desesperación en la agonía de los que se tiraban al agua para alcanzar la lancha del barco inglés que llegó con la orden de no recoger estrictamente nada más que a los miembros de la Junta de Defensa de Madrid y los otros María Teresa León les palabras para alcanzar la sermanidía y las Bryón en la escena de la luna y el otro era más difícil de la que se tiraban a la luz que se tiraban a la luz y los que se tiraban a la luz y el agua y la luz y el agua